¡Suscríbete al canal! 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 Atención Migue, tiene que empezar a meternos, puede fallar más ¿Qué pasó Migue? ¿Cuánta malda en un cuerpo tan pequeño? Si la meto gano Si la meto gano porque Sería un 3 a 1 y le queda un tiro No, no la meta Sería un 3 a 1 y le queda un tiro Lucho, ¿la pasaste bien hasta acá? Impecable ¿Cuándo venís a jugar? Voy a seguir practicando porque te vi muy bien No la meta, no la meta aquí, así es más divertido Si la meto gano Lo que sí me gustaría implementar Se lo digo ya al director que es nuevo Ah, que es nuevo, que maleducado Y a mi porrista No hay más slow motion Es euforia completa, ¿correcto? Basta de esta boludez de la cámara lenta Salimos a correr por todos lados Nos desvestimos todos ¿Hay algún personaje nuevo? Muchos, de todo No me larga prenda No me larga prenda Hay de todo Uruguay Yo no, yo te hago Atención, señores No me apuntes No, atención, yo me tiro cordobés Vamos Si la meto, gano, Klos Habrá que dar bien a su pueblo Vamos, pibe, perdé, diría Norm Habrá que dar bien a su elenvia Mira, muerto de frío ¡Ganamos! ¡Ganamos! Muy bien, mentira ¡A no el Montero corra! ¡Ganamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos de nuevo! ¡Pantuvimos la... ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!